Bienvenidos amigos del canal de Rinconcitos de Lagos de Moreno, pues miren, todavía no está horneado, ya lo dejé reposar ahorita como unos 15-20 minutos lo que fue la pasta que preparé, ya se esponjó, quedó bien esponjado, ya nomás ahorita lo voy a poner a hornear en este hornito, en la estufa, lo voy a dejar 45 minutos y pues esta fue mi pasta que preparé para el pan, festejando lo que son los 4000 suscriptores y pues mandándoles saludos a todos los suscriptores que me acompañan aquí en el canal y pues lo mismo que este canal es de todos mis suscriptores, cuando quieran compartir o quieran estar aquí en el canal, este canal es de ustedes, aquí pueden proyectar sus videos de sus aves, de sus plantas o de su ciudad o algún video que nos quieran mandar, ya sean de sus jaulas o sus jardines o ahí de sus ciudades también o de los lugares bonitos que les llamen la atención o donde anden visitando. Bueno, pues este es el antojito que les estoy pasando ahorita aquí en el canal de Rinconcitos de Lagos de Moreno, es una rosca y pues para festejar los 4000 suscriptores y miren ahí echándole ganas con algo sencillo, pero pues que les llame la atención y que ustedes también queden contentos con lo que ven y lo que les estoy mostrando. Bueno, ahorita en la faceta de cocina pues es porque lo sé hacer, porque me llama la atención también entretenerme, ese rato estaba muy adolorido que estaba cansado porque me puse a hacer un tejabán y pues me levanté a desestresarme y el dolor se me ha ido disminuyendo gracias a que me pongo a hacer este video del pan y si funciona, miren, ya me relajé, ya no estoy con el estrés de que quedé adolorido y pues ahorita lo voy a poner a cocinar y ya más al rato se los presento ya, ya que quede horneado, pues miren, ahí con confianza prepárense una deliciosa rosca como esta y que espero que les quede así como se está presentando. Bueno, sale pues un saludo para todos mis suscriptores, para mis tíos también, Mina Lara y Herrera Lara, bueno, y también para todos mis hermanos, mis sobrinos, mis familiares de allá de Guadalajara y toda la gente que conoce a Rinconcitos de Lagos de Moreno, hermano Chuy, un saludo para ti y tu familia, que estés bien y pues mira, aquí estoy cocinando, bueno, que estén bien y ahorita continuamos con un video más de lo que ha sido la rosca de este pan y pues festejando los 4 mil suscriptores, muchísimas gracias y pues vamos para adelante, que estén bien y gracias.